Mecánicas de casante, mecánicas de casante ¿Qué te pasa mi lobo? ¿Qué te pasa mi lobo? Movilidad, daño, CC, reposicionamiento Más daño, resistabilidades Escudos para tradeos Lo tiene absolutamente todo Siendo tanque Y bueno pues Vamos contra un mordi, vamos a ver que tan fuerte está esto Esperemos que si me salga O si no va a quedar como el alucin Que se inventó de que el campeón está roto Bueno Supongo que los primeros niveles es normal Por los tradeos débiles que puedo llegar a tener Bueno es que igual la pasiva me hace mucho daño Supongo que debería haber esperado a la E O a la W por lo menos Pero bueno Error mío Pensé que le podía llegar a ganar al nivel 1 Pero no Supongo que es también porque me puse doble de resistencia mágica Y al inicio no tiene mucho daño mágico como tal Si no más Los básicos hacen como más mucho daño Terrible eso de aquí el farmeo Bueno tiene 7 minions Yo tengo 4 Le regalé muchísimo Ahora el inicio de la partida Una tontería ahí gente Pero bueno En el anterior video también había matado al cazante En early Y luego me reventaba A pesar de tener mucho más oro que él Así que supongo que es una cuestión más de escalado Entre comillas ha escalado Muy bien Bien No me alcancé a llevar nada Pero pues ahí vamos Creo que tiene TP Va a tirar TP Siempre hay que alternar los básicos de cazante Junto con la Q Para poder aprovechar bien el daño Bueno Si me hubiese llevado aquí Hubiese sido ward Pero creo que la W no hace casi nada de daño Vamos a sacarnos esto de aquí Doble vida Puede ser Doble vida puede ayudar muchísimo Vamos a seguirnos maxiando la Q gente No estoy muy seguro de que se maxee en la W Dice daño Máximo porcentaje de vida Ok Creo que se lo maxee en la W Luego de esto Aunque los escudos estén interesantes 16 segundos en la W Tengo 800 de oro Y él tiene Bueno Tenemos casi la misma cantidad de oro De una build A pesar de no haber tenido primera sangre ¡Gracias por ver! Bien, creo que tengo la línea bastante bien Porque está ahora mismo a merced Campeón con mucho sentido, gente Si tú crees que eso está roto Te equivocas completamente Tienes una percepción de la realidad Completamente alterada ¿Cómo vas a creer que ese campeón está roto, mi loco? ¿Cómo vas a creerlo? Es un insulto, man Casi me lo llevo, eh Que si hubiese tenido un poquito más de aguante Ahí seguramente me lo llevaba Y eso que no tiene el brillo Ahora voy a castear la Q Y el siguiente básico Aparte de hacerle daño por la marca de la Q Le voy a hacer más daño por el brillo Y por cierto Acabó un gankeo del Nocturne early Normalmente Muchas veces los jungles Que son de power farming O de escalado No gankean nunca Como Shyvana o Nocturne A pesar, bueno En el caso de Shyvana puede funcionar Digo, de Nocturne Pero el de Shyvana no tanto Le pego con el brillo Y el este Y le hago puré En 15 segundos tengo la R Es mejor dejar que nos pushe Así podemos saltarle Ven eso de ahí No puedo ni acercarse a farmear Voy a hacer Cosas de cazante gente No te puedes ni acercar a farmear Con esta porquería de personaje Que si el enemigo dice algo Mira, acepto cualquier insulto Del enemigo Porque de verdad no tiene ni sentido Y me va a seguir quejando Toda la partida De lo que es cazante, logo Push Fácil Daño Traeoseguro Movilidad Muy lógico el personaje Súper lógico, man Me siento tan asqueroso Usando esto Pero bueno, ya Basta, 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 basta Vamos a ir rápidamente para la top lane Y vamos a sacarnos Resistencia mágica Le estamos ganando el morde Sin resistencia mágica Ahorita que tengamos resistencia mágica Se va a notar El aguante de esto Ahorita es mucho peor Porque si ahorita lo ralentizo Con un básico Lo destruyo Sin resistencia mágica Sin resistencia mágica Sincronización mágica No un buemos Sin resistencia mágica Y se va a naf Y se va a ir a la salgo de la ulti del este como si nada casito le gano loco, casito le gano y sin resistencia mágica, haciendo el doble buffo muy bien que me lo guarde gente, que me lo guarde tuve la R justamente ya en el golpe final justamente en el golpe final uy eso salió muy bien tiene que juntarse al para que el casi no haga mucho daño que mal eh que mal y se lo llevó que mal salió, eso salió muy mal ya tengo resistencia mágica para el Mordekaiser yo creo que el Mordekaiser ahora si va a empezar a notar mucho el aguante, porque hace rato solo teníamos vida y teníamos algo de armadura pero ya con esto de aquí vamos a poder aguantar el daño mágico y más cuando completemos esto de aquí o sea, completemos esto de aquí y es imposible que nos gane campeón muy roto loco que si yo me jugase un poquito más tryhard sería mucho más difícil que me haga algo o sea, si va que hace más pronto para las peleste no pelease o no arriesgase iría como mejor por favor Casi le gano a base de Q Ahí está Va a ser acá a acá en un segundo Y tienen un malzajar, ¿eh? Lo digo porque tienen doble mago Y eso es malo para ellos Porque si me saco esto de aquí Y ha alcanzado la inmortalidad, gente Me voy a sacar Tavis porque tienen dos ADs, tres ADs Y aparte el Mordecaiser sí mete algo AD Y la Cota de Espina Mmm... Él podría realmente ir mucho peor Por si hubiese vaqueado bien y no dejase sacar las placas Y no le hubiese regalado esa kill Cuando tengo la R esta cosa se pone bien fuerte Pero hay que usarla con cabeza para no usarla desde el inicio Y solo usarla cuando acabamos mitad de la vida Ah, que le puedo cancelar la esta Ah, pues mira No está nada roto, loco Toma mecánicas Mecánicas de cazante Mecánicas de cazante ¿Qué te pasa, mi loco? Ah, es que me doy asco, man Es que es increíble, loco Y se va Tiene movilidad Tengo movilidad Hijo, no me vas a alcanzar En tus sueños Insecteado Pasas por acá Y te mueres Cuatro para uno solo Si gastando tres R Así de bien jugaré Bueno, también se vieron cuatro ahí Soy un tanque ¿Por qué crees que te estoy ganando? Obviamente tengo daño para tanquear Muy lógico Vamos a ver si podemos Movernos a otro lado Y ayudar otras líneas Asesinato todo Se ríe, man Cayó en locura El Malzahar ya Otro R que gasta ¿Será que me saco la Lo de aquí Para tener más quemadura Más vida Más aguante Está demasiado Fidel este Vamos a ver si agarramos El Malzahar Porque el Malzahar Ya se está volviendo loco No me puede ver No me puede ver Creo que lo estoy llegando Por un lado Va a ser ¡Jajajajaja! ¡Locura! ¡Jijijaja! ¡Jajaja! El Esteban Y me voy Como si nada Gente Deshago la torre Y me voy Como si fuera una especie De Lissin Pero más tanque Con más daño ¡Jajajaja! Lo que tanquea Ni siquiera usé la R en ese TF Vámonos a base Rapidito Y ahorita podemos iniciar Otra TF Yo creo Vamos a sacar más resistencias Para aguantar mucho más ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Borrado, man Estaba cerca de tu base Pues ya no está cerca de tu base Por aquí, por allá, por aquí, por allá Y muerto ¿Cómo que mi campeón te parece muy injusto, ah? ¿Cómo que te parece injusto mi campeón? Estás loco, man Otro team que se va a report, dice Al menos la haría en un minión para mí, está todo agravido Y pues nada, gente Si les gustó la partida, recuerden que pueden dejarle like Pueden suscribirse y comentar qué campeón quiere que juegue en el próximo video Si les pareció que Cassante es un asco Y quieren volverlo a ver Déjenmelo saber en los comentarios Y como siempre, gracias por tu apoyo, gracias por ver Y yo te veo en el próximo video Adiós